Bueno, pues estamos aquí de vuelta un día más en el canal con Dragon Quest Chicos, chicas, bienvenidos Vamos a seguir con el capítulo 2 de los extras del juego Episodio 61, global Del juego, ¿no? Vamos a ver si abrigamos cositas, chicos En esta parte, ¿vale? Estamos en el santuario dragobiano, como ya sabéis, si no me equivoco Tras, bueno, una larga caminata en el capítulo anterior Del camino dragobiano, ¿no? Así que ya estamos en el pueblo Y vamos a empezar investigando cosas, chicos, ¿vale? Lo primero, pues como siempre, vamos a explorar objetos para coger Que aquí hay un montón Antes de saber qué demonios tenemos que hacer Nos persigue este tipo, como ya sabéis, Shenmui Que nos dice que tenemos que preguntar a los ancianos Vale, bueno, él Pero bueno, así nos enteramos todos de lo que nos van a decir, ¿vale? Bueno, ya comenté el nivel, chicos, en esta parte que necesitáis Tener uno superior al 45-50, ¿vale? Yo he subido un par de niveles, lo dije, fuera de cámara Ahí veis, 47 con Riku, con Yangus, con Jessica 45 y Angelo 46, ¿vale? He adquirido evidentemente habilidades importantes Como por ejemplo con Angelo, pues, el multitiro con arcos, ¿no? A ver Le he subido casi al 100 en arcos, como veis Y ahora, pues, tiene más ataque Y habilidades nuevas Como lluvia brillante, por ejemplo Multitiro y demás, ¿vale? Con Jessica no sé si he aprendido alguna habilidad nueva Que va a ser que sí, por ejemplo Ataque de serpiente Correa de reina también, me parece que la hemos sacado Y, bueno, pues, poco más, ¿no? Poco más, chicos Con este nivel yo creo que, bueno, va bien hoy En este capítulo, ¿vale? En lo que se refiere a la mazmorra que vamos a entrar Bueno Vale, pues Vamos a ojear, como hemos dicho Cositas, ¿no? A ver Cofres, en fin, lo que haya Vale, vamos a empezar entrando por aquí Mira, tenemos dos objetos iguales Botella de leche Vale, a ver Aquí en el saco Super musgo Vale Aquí, por cierto No sé si lo comenté Se encuentran las últimas mini medallas Chicos, ¿vale? Teníamos 100, si no me equivoco En total Que hemos reunido hasta esta parte Y nos quedan ahora, pues, conseguir las últimas ¿Vale? Ya comenté que en total eran 115 Pero Podemos saltarnos 5 De margen Porque el último premio que nos da a mini Son con 110 Si no me equivoco, ¿vale? Así que Bueno Si logramos sacar esas 10 monedas de más Que nos quedan Pues genial Si no, pues Una lástima Porque me gustaría sacar el último arma de Yangus A ver Espérate Que nos cuenta Conduce a casa del viejo Vale Al santuario Perfecto Vale Bueno A ver Otra mini medalla por aquí Y planta recóndita Muy bien Por aquí arriba A ver No hay nada Vale Vamos a ver Vamos a ver que nos dice Yangus Con el olfato este Yangus Olfatea Nos quedan 7 tesoros Perfecto Hay 18 Si no me equivoco Hemos cogido unos cuantos ya 18 16 Vale Venga Pues por aquí Creo que el santuario Es este ¿Verdad? Si Master Chen Nui What a surprise It has been many years Save the pleasantries You must tell me what is happening here I apologize That's a matter for me to discuss with the council elders Pray let us pass Most honored Chen Nui You may pass But I cannot permit the humans to enter the council chamber with you ¿Qué? ¿Por qué, tío? Ey, venimos a salvar el mundo, tío Eso es Ahí, ahí Gracias Viejete Qué amable, ¿no? Vale Gracias Orejas de elfo Muy bien Vale Estamos en el pueblo de Chen Nui Y no le conoce a nadie Tío Hostia puta, ¿no? It is It is Indeed Welcome back to the council Chen Nui Thank you But let us save the pleasantries for later First Tell me how the sanctuary could have fallen into this state Ah, yes I forgot I forgot that you left Before the ritual Ah, no, vale, vale Parece que se ha ido Descapada El abuelo Por un largo tiempo Y Más que No conocerle Ha sido por sorpresa, ¿no? Tanto que no ha vuelto aquí En este lugar Vale Vale Vale, a ver Vale A ver Dos partes Dos partes Dos fases Tenían Vale El estado celestial Creo que esa es la parte que viene ahora La siguiente mazmorra La siguiente cueva, ¿no? Como queráis decirlo Uf, pues como tengamos que entrar ahí Ese amo va a ser el El siguiente jefe, yo creo, ¿eh? El ritual compensó por esto By replenishing the energy From the ambient surroundings In other words Our lord began to absorb The energy of his fellow Dragovians We are slowly being consumed By his unending hunger for energy Thus, the sanctuary Has fallen into discord And disobey O sea, es como una absorción, ¿no? Qué mal rollo, tío As soon as we realized The ritual had failed We appeared before the lord of the Dragovians To plead with him to reverse it But the ritual appears to have affected his mind as well In his current state He cannot be reasoned with What now sits upon the heavenly dais He's not the lord of the Dragovians Ah, vale, gracias Nos dejas más tranquilos Nos encuentra el amo de los Dragovianos Y lo muestro salvaje e incontrolable Vale, pinta bien, ¿no? Hostia puta He attacked us We had no choice but to withdraw And soon the sanctuary of the Dragovians will be no more I... I see, I see It appears terrible events have unfolded during my absence Chen Mui I meant to ask earlier But who are your companions? They appear to be humans If my eyes do not deceive me I mean no rebuke I am simply Si, en efecto Somos humanos Parece que Dios te sigue Conservando bien la vista Abuelete I mean no rebuke These humans Intenden to confront The lord of darkness Rapthorne Vale Bueno, esto ya se supone Que ya lo vimos, ¿no? Como el juego va a entender Que no Hemos completado el juego Pues Por eso ahora Se supone que No están a entender Y tenemos que vencer a Rapthorne Pero ya está vencido Como ya sabéis There will be time for that later The plan to confront The lord of darkness You say If that is the case They have arrived At the most fortuitous point In our conversation But can we really Entrust such an important task To outsiders Si, no pasa nada Somos de confianza Cualquiera misión Que nos otorgues Outsiders Hmm Perhaps you should introduce yourselves To the council of elders A ver De presentación Nos va la cosa hoy Vale, pues Venga Vamos a A presentarnos ¿A quién? Por cierto A ver Que nos cuenta Aunque no participamos En aquella batalla Contra el señor de la oscuridad Sabemos perfectamente Que Rapthorne Es muy poderoso Y vosotros Que no sois más que humanos Habéis elegido Enfrentaros a él Es algo admirable Vale Para difumación Rapthorne ya está muerta ¿Vale? Está muerto Que diga Si Es lo que tiene He crecido con el tiempo Ya sé hablar Y todo Vale, vale A ver Este nos cuenta Que para Espera Vamos a A ver Vaya Quería leer Esta conversación Más Más despacio Pero no me da tiempo Para saltar Esto vale ¿Vale? De verdad, su valor ha sido reconocida por nadie menos que el Imperio de la IMPIERIA. Hesito a preguntar a vosotros más cuando ya viajas a Sacher, pero antes de confrontar a Rapthorn, me preguntaría que enfrentes a los lardos de los Dragovianos. Pensá de eso como un permiso personal de mi. ¿Aceptarás? Vale, nos propone enfrentarnos al lardos de los Dragovianos. Misión difícil, eh. Pero venga, hemos venido aquí para esta tarea. Y así va a ser. ¡Ah, nos has de comer, tío! ¡Todo! ¡Joder! ¡Qué majo! Así me gusta, reponiendo fuerzas, tío. Nos espera una tarea dura, eh. Vale. A ver, se supone que la entrada, si no me equivoco, vaya, el lugar para entrar es justo aquí debajo. Donde está el tipo este, pero creo que ahora no nos deja pasar. Detrás de la puerta, es decir, se esconde esta cueva, ¿no? Secreta. Pero... Ahí veis, esto conduce al Estrado Celestial. Pero no se puede entrar. Bueno. Vale, pues luego venimos, chicos. Vamos a seguir buscando más objetos, por cierto, ¿no? Los últimos que nos quedan. Antes de entrar ahí, bueno. Luego os hablaré, por cierto, de las últimas mezclas, ¿vale? En el pote, chicos, que tenéis que tener en cuenta. Aunque bueno, ya di por hecho que vosotros tenéis el último equipamiento, ¿vale? Porque os va a hacer falta obligatoriamente. Es decir, último yelmo, por ejemplo. Último escudo. Últimas... Armas tipo espada. Lanzas y demás, ¿vale? Lanza real de metal, por ejemplo, que la tenemos ya conseguida. Y demás cosas. De más equipo último, así que... A ver... Su caseta. ¿Dónde estaba la caseta del tipo este, tío? A ver, creo que está aquí arriba. Por aquí hemos venido. Ah, no, vale. Esta es la tenda de objetos. Perfecto. A ver, un vistazo por aquí atrás. A ver si puedo... Manosear algo. Parece que sí, mira. Mini medalla por aquí. A ver, los sacos estos. ¿Tienen algo? Este no tiene nada. Este sí, vale. Un trozo de queso regular. Bueno. A ver. Hola, vendedora. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué me vendes? A ver. Vale. Nos fijamos aquí el equipo que tiene. Bueno, los equipos realmente son objetos, pero son únicos. Es decir, la cola de diablo, por ejemplo, jamás hemos visto a tipos que la vendieran. Esta es la única... La única tienda que nos vende estas cosas, chicos, ¿vale? Agua mágica. Sí, pero por ejemplo esto no. Ceniza de santo. Solamente eran obtenibles a través del casino en Bacará o a través de cofres. Y ahora como veis se pueden comprar, ¿vale? No son algo baratas precisamente, pero dado el buen uso que tenemos que emplear en ellas. Pues sí, viene bien comprar aunque sean... A ver, tenemos una. Pues vamos a comprar dos más. A ver. Vale, con tres suficiente. Si vemos que hacen falta más, pues venimos aquí y las compramos, chicos. Muy bien, la cola de diablo en este momento no sé si será de utilidad. Porque ya prácticamente todo lo que hemos empleado con este objeto es... Ya... A ver. Sí, no voy a comprarlo, sí. Vale, nada. Sí, como decía, pues ese objeto tampoco es ahora útil porque ya... Hemos fabricado cosas útiles. Pero bueno. Muy bien, a ver. ¿Cuántos nos quedan? Cinco, nos dice Yangus. El olfateo de Yangus. Muy bien, pues... A buscar esos cinco tesoros. Igual están en la casa del... Echenmui, ¿no? A ver. Ofereo de Amin. Cienmui, pues... ¿Van de aquí? Ah, sí. Gracias por ver temasolos. Ah, sí. Tengo unos invitados a mi hoy. Quiero asegurar que ellos estén seguros. ¿Señorita Xia? ¿Esa quién es, tío? Nos hemos perdido algo, tío, eh Hostia puta Vale, gracias Que amable Como si estuviera en tu casa, pues con tu permiso voy a robarte lo que tengas Si es así Es cierto Hostia, Jessica Ha dado con la clave, tío, es verdad Sabe bastante en el viejo de nosotros, eh Eso ya nos pone un poco inquietantes La verdad ¿Qué es eso? 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? Vamos a ver Al matar al amo de los Tragobianos? Me parece que era por esto, sí Me había un poco por sorpresa, sinceramente Porque pensaba que se puede abrir Pero igual es la recompensa que nos dan Que lo abre el viejo, el cofre El cofre Para uno que nos queda Bueno A ver Por aquí arriba Pues espérate porque igual es el cofre, ¿no? Hostia, que intriga, tío ¿Dónde cojones estará ese objeto? Aquí no tiene pinta que haya nada más Vamos a echar el último vistazo Por si acaso, ¿no? Pero no parece, ¿no? Igual está fuera de la casa En el exterior, seguramente Ah, mira, aquí está Che, muy A ver, tío ¿Qué nos cuentas? ¿Nos preocupa algo? Sí ¿Nos preocupa? ¿Cómo puede ser que se ha estado listo con nosotros, tío? Y sepas cosas que... Es imposible que sepas Que no está extrañar ¿Vale? Pues os explica bien Aquí no se entiende una mierda, tío Vale A ver, nos está haciendo esperar Con toda la intriga que nos ha dejado ahí De por medio, tío Hostia puta Es curioso, ¿eh? ¿Por qué estará tanto a nosotros? Quizás eso va a ser una sorpresa Súper importante Vale, pues vamos a dejarse de dar vueltas como tontos Vamos a salir A ver Vale, es tarde No podemos salir ¿Por qué, tío? Ah, vale Hay que descansar Perfecto ¿Quieres pasar aquí la noche? Sí Si es gratis No me cobráis Bueno Sueñecito aquí Me he echado, pero... Sí El camino es un laberinto Vale, o sea El día promete Entonces Nos metemos de lleno en un laberinto Eso ya me vuelve a despertar Hostia puta Bueno Pues sabéis si Riku es capaz de Lograr recorrer este Este sitio Chicos, vamos allá A ver Por aquí no hay nada Siento intriga también ¿Dónde cojones estará ese objeto, tío? ¿Qué nos queda? Estará fuera Vamos a echar un vistazo A ver ¿Fuera o quizás en otra... En otra cabaña? Vamos a ver Me queda uno Es que es imposible que me quede uno, tío Es que no puede ser Por aquí, a ver No Aquí dentro Último vistazo A ver Tampoco Sí, venga Somos humanos Venga, sí Ala Venga, duérmete Tampoco 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 Vaya, vaya Se nos está resistiendo este objeto, no puede ser Vale, aquí es donde hemos estado antes Sí, porque la entrada en el siguiente lugar Hemos dicho que es abajo Al camino Celestial, o el estrado celestial A ver ¿Qué demonios, tío? ¿Dónde cojones se habrá metido ese objeto? Lo quiero encontrar y me voy a quedar con las ganas Yo creo, chicos, ¿eh? Me voy a quedar con todas las ganas A ver Por aquí hemos examinado, perfecto En la casa del abuelo también está todo Es que esto no es tan grande como para decir que Nos hemos saltado alguna cabaña, ¿no? A ver Un tesoro, tío Sigo insistiendo en que Yangus hay un tesoro Nada, pues En vista de que esto es Una pérdida de tiempo, ¿no? Porque igual ese tesoro no es Mucho menos importante Pero tengo la sensación de que va a ser una mini medalla Tenemos seis Bueno Si logramos encontrarla en otra ocasión, chicos Tampoco voy a perder tiempo, ¿vale? Buscando esto Sinceramente A ver Si logramos encontrarla aquí Si no, pues La dejamos pasar y ya está Una lástima Pero bueno Nada, imposible No, no está No está O es el cofre este de aquí Que está aquí O O no sé yo Bueno Es igual Venga, sigamos Vamos al Al sitio este Que si no aquí nos tiramos todo el día Vamos allá Bueno Preparaos bien, chicos Preparaos bien Porque el sitio en cuestión Es bastante difícil de explorar No hay mapa Aunque el camino Digamos que no es tan difícil como parece Pero En fin Si es verdad Que es bastante lioso Enseguida lo veréis Vamos a ver Si entraba por arriba Creo, ¿no? Sí Por aquí Vale Tras esta puerta Se llega el camino Hacia el estado celestial Me han pedido que os permita atravesarla Siempre que queráis Así es Está bien informado Muy bien Estar esperándonos Sí, para Darnos una paliza Porque ese dragón era difícil Hostia puta Pero bueno Riku y compañía Pueden con todo Sí, vamos Sí, vamos Que te mandaría Hacer puñetas Abuelo Sí, pues No pides un abuelo Madre mía tío Más vale Más vale que Me des una recompensa Ya porque Me parece a mí Que la paliza que nos vamos a llevar Va a ser importante ¡Pau! Hola Munchie ¿Qué tal? ¿Cómo has salido ahí tío? Si no te he visto ¿Qué pasa chiquitín? ¿Qué olfateas tío? Vale A ver Comenzamos con la mazmorra Tenemos No hay mapa ¿Vale? Como ya Escucháis Al pulsar cuadrado No hay mapa Bueno, tenemos Para empezar tres caminos Vamos a escoger el de la derecha Chicos, ¿vale? Evidentemente pues Vamos a recorrer la mazmorra Cogiendo todo lo que hay Que es poco Sinceramente Habían No sé si eran cuatro cofres Se divide la zona en tres niveles Si no me equivoco Pero En fin Vamos a escapar de estos Estos combates De algunos No de todos A ver Por aquí ¿Qué tenemos? Troll gigante De color morado Tío, hostia Estos son supremos Vale, pues Vamos a Hacerlos frente Venga Vamos allá Hostia Lo que quita, tío Madre de mi vida Quita el mazo, tío Hostia puta Malditos troles Del demonio, tío ¿Qué os chutáis? Joder Tío, tío Tío, tío Tío Toma ya, que majo Mírale, hostia puta tío No, 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 no Bien, vale Bueno Combate es de alta categoría, eh chicos Tener cuidado Este cofre se puede abrir Perfecto, a ver que es Un corpillo descarado Oh, creo que esto tiramos uno de ellos ya antes, ¿verdad? Creo que nos lo dio mini, de hecho Corpillo descarado Tenemos uno y el otro Está puesto, sí, está con Jessica, no está equipado Pero está en su inventario, perfecto Vale, mira, podemos hacer una mezcla, chicos Vamos a ver No sé si aquí se puede, por cierto, entrar en el poto Que va a ser que no Vale, imagino que antes de cortar el capítulo haremos Unas mezclas, ¿no? Para que veáis El último equipo que se puede sacar O el siguiente equipo que se puede sacar, ¿vale? Que de hecho va a venir muy bien para el siguiente combate Contra este jefe, el amo de los tergovianos Por ejemplo, para que os hagáis una idea Aquí podemos sacar una segunda pandereta de tensión Y eso va a facilitar bastante Pero bastante las cosas Muchísimo las cosas, chicos Así que vamos a sacar el El objeto necesario Que era aquí Que era el casco calabérico Si no voy mal A ver, y ahora A curar, venga Un poquito Ahí estamos A ver, esta vez lo siento Pero no tengo tiempo para los otros Joder Vale Vale, ¿esto qué es? A ver, esto es para hacer aquí un botellón Tío Hostia puta A ver La lápida es vieja Está deteriorada Resulta imposible distinguir la inscripción Pues sí Aquí han dejado todo hecho una mierda, tío Vale, nada Bueno Un camino sin salida A ver Vamos a rociarnos un poco con esto Que si no los combates Se nos agobian Vale No perdáis la vista Por supuesto Donde os metéis Porque luego eso puede ser un problema A ver Por aquí Llegamos al sitio de antes Al cofre Nada ¿Veis? Es que aquí nos perdemos enseguida Bueno A ver Media vuelta Vamos a coger el camino El camino en el centro Que es este ¡Oh! ¡Qué enemigos más monos, tío! ¡Archidiablos, no! ¡Hostia! ¡Cómo relucen! Vale, pues ¡A por ellos! ¡Bravo, Jessica! ¡Joder! ¡Qué torpe! ¡Qué torpe! ¡Qué torpe! ¡Qué torpe! ¡Qué torpe! ¡Doscientos! ¡Madre mía, tío! Es que es una pasada Nos quitan casi la mitad de la vida Un golpe, tío Venga, ¿qué coño pasa, tío? Que falla aquí todo ¡Joder! Vale, estos parece que quieren guerra, ¿no? Pues venga, vamos a darle guerra Equipo A, adelante ¡Demonios! ¡Hostio, 425! ¿Pero qué? ¡Joder! ¡Madre mía, tío! ¡A la mierda, Estelopes! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Madrones! ¡Puff! ¡Meterse aquí con un nivel bajo es suicidio, eh! Ya lo veis Es un suicidio, vamos, total Si no tenemos además ni habilidades de curación Pues ya me contaréis Nos matan en un momento, vale Bueno, venga, pues por aquí Por el centro, vamos a ver Donde llegamos ahora El camino de la izquierda, por cierto, no lo cojáis Porque lleva al mismo sitio, básicamente Que vamos a ir ahora Pero, en fin, vamos por aquí Vale Por aquí, por aquí, por aquí, bajamos Bajamos, bajamos, bajamos Un combate por medio, sale Troll gigante y caballeros, nada Bien De un cofre de reojo, a ver, ¿qué es? Cofrecito, ¿me das? Mini medalla Vale, a ver Nos quedan tres Puf Estamos al límite, chicos, ya De coger todas las min medallas Porque en total tendríamos 107 Nos quedarían 8 Y tres solamente para el último objeto Recibirlo Por parte de Mini Veremos a ver si la sacamos o no Espero que sí Pero bueno, vale Por aquí No, por favor, tío Estos no Joder ¡Oh, oh, oh! Vaya escaleras, tío Escaleras Que llevan al cielo ¡Oh, qué guay, ¿no? A ver Vaya Vale Vamos a ver Más caminos que se desvían Vamos a coger el de la izquierda A ver A ver, lleva Vale Veo un cofre A ver ¿Se podrá abrir? Digo yo Parece que aquí Los cofres se pueden abrir El único que no se puede abrir Era el de antes El de la casa de Chen Mui Vamos a ver si No puede abrir el como Recompensa Imagino que sí Que ese cofre no se va a quedar sin abrir Vale Genial Bien Pues una vez Cogamos ese cofre Vamos a probar Suerte Si ir por aquí No sé si por el camino derecho Hay A ver No hay nada Vale Llegamos ahí a esa No A esa plataforma Que no lleva a ningún sitio Vale Pues por aquí Venga A ver Mira Ahí arriba Había otro cofre Vamos a ver ¿Qué tenemos? Un trozo de oricalco Tenemos Si no me equivoco Dos De estos trozos Chicos Con lo cual A ver Que busque yo Oricalco Sí Vale Vamos a crear Porque esto va a venir Bastante bien Vale El accesorio Brazolete Meteoro Que nos subía en la agilidad Como ya sabéis Bastante En 50 puntos Como ya en cuestión uno Vamos a fabricar dos más Uno para Jessica Y otro para Angelo O para Riku Según se mire Podemos intercambiarlo Con los personajes Así tendríamos tres Y eso va a venir muy bien Porque ya básicamente El oricalco Bueno No tiene mucho más uso La verdad Porque ya hemos fabricado Como ya sabéis La espada metalíquida La armadura real El escudo real De metal Y no sé si nos queda Uno más Me parece que no Con lo cual Joder A ver si escapamos ya Tío Venga Ahora Vale Pues sí Como decía Este objeto Ahora vamos a ampliarlo Para esto Chicos Vale Si vosotros ya Habéis creado esto Si no lo habéis creado Pues no sé Aquí estés esperando Vale A sacar la espada Metalíquida La armadura real Oh Casco calabérico Un tío Uff Esta mezcla Va a venir muy bien A ver Esto está maldito Esto caca No lo equipéis Que os coméis Una buena maldición Ya sabéis Vale Pues antes de subir Ya no hay más objetos Si no me equivoco Vale Tenemos que subir por aquí Pero En lugar de subir Y entrar En la puerta Que vamos a ver Vamos a A volver Chicos A ver Si ahí está la puerta Perfecto Vale Nada No entréis Porque en su lugar Vamos a hacer Como os he dicho antes Últimas mezclas Chicos Vale Este combate Vamos a dejarlo Para el episodio siguiente Quería dejarlo ¿No? En el mismo capítulo Y ya ver Todo lo que Se nos presentaba Después en ese capítulo Aquí no voy a hacer eso Así que vamos a Volver Ya de paso Que hemos cogido Estos objetos Pues vamos a prepararnos Para crear estas mezclas Chicos Vale Así que Vamos allá A ver El camino es corto Como veis Es que tampoco es tan largo Es un poco confuso Pero no es tan largo Llegar a Donde está el amo De los tragobianos Bueno Vale A ver Lo primero Vamos a hacer Mezclas Venga Vamos allá Veamos Vamos a meter Que deberíamos tener Ya el escudo De Thanatos Os preguntaréis Por qué estoy guardando Chicos En este instante He cortado Como veis Porque el juego Le dio la gana De bloquearse Mientras estaba Intentando buscar La mezcla Ya me pasó Un par de veces Y me da un poco De coraje La verdad He tenido que repetir Todo desde el principio Del capítulo Hasta llegar aquí Con lo cual Si veis un poco De cambio En este instante Es esto chicos Vale Así que vamos a ver Si no se bloquea Otra vez el juego De aquí al final Del episodio Espero que no Porque va a ser Hacer unas mezclas Y ya está Bueno Por lo dicho Vamos a hacer Como si no hubiese Pasado nada Vale Vamos a mezclar El escudo De Thanatos Con las cenizas De santo Vale Venga Esperamos aquí Que cueza Fijaos que solamente Tenemos una Una ceniza Y antes teníamos tres En esta ocasión Pues he querido ir rápido Hasta aquí Para no perder mucho tiempo Y dejar el capítulo Pues ya hecho Lo antes posible Pero bueno Son cosas que son inevitables Cuando el juego Pues quiere joderte La marrana Pero en fin Vale Está hecha la mezcla Vamos a esperar un poco Chicos Vamos a andar Y a ver que escudo sale Vamos allá Vale Bueno Acaba de pitar ¿No? Según el El sonedito que hemos escuchado Esto acaba de pitar En este momento Vale Tenemos Ahí veis Escudo de la diosa Este escudo Bueno Es bastante útil Y muy bueno Porque no está La habilidad Por decirlo así ¿No? De reducir los estados De fuego Y hielo A la mitad Vale Es decir Elementos Fuego y hielo A la mitad de daño Chicos Vale Es equipable para Jessica Y para Angelo Si no me equivoco Para Yangu si rico no es A ver No No es equipable Pero para Jessica Si es Y Angelo también Perfecto Bueno Como Jessica le baja Defensa Y Angelo le sube Pues Evidentemente Vamos a colocárselo Angelo Perfecto Muy bien Vale Pues siguiente mezcla Vamos a ver Vamos a crear Directamente La pandereta de tensión Chicos Vale Es decir Vosotros Tienes que hacer Una mezcla Que no voy a mostrar ahora Pero que os diré Cual es Vamos a ver Tienes que meter Para empezar El casco calabérico Con las cenizas De santo Que no tenemos Vamos a ver Teníamos anteriormente Pero gracias a este Pequeño corte Que acabo de hacer Este pequeño bloqueo Que me ha hecho el juego Pues No las tengo Pero bueno Eso se soluciona fácil Vamos a comprarlos otra vez Y ya está Vamos a ver A ver Vamos a comprar Una Venga Perfecto Vale Bien Bueno Con esta mezcla Se haré una Si no me equivoco Una corona solar Vale Esa corona Tienes que mezclarla Después Con piel de dragón Y tatuaje De tipo duro Chicos Vale El tatuaje Lo podéis comprar En argonia La feria Y la piel de dragón Pues Podéis obtenerla En el castillo De otro daim Vale Si no habéis gastado Ninguna Pues seguramente Tendréis bastantes Pero bueno Cuando mezcléis esto La piel de dragón Con la corona solar Y la piel de dragón Y el tatuaje De tipo duro Pues Sacaréis esta Esta paneleta Vale La segunda del juego Así que Yo voy a fabricarla De modo que Vamos allá Vale Estupendo Pues aquí está Con nosotros Chicos La segunda Pandereta Bueno Es un reto esto Sacar dos Panderetas Algo bastante Bastante difícil Pero bueno Sin duda Va a merecer Mucha pena Para los combates Difíciles Que se nos van a afrontar En los últimos episodios Los dragones Evidentemente Los últimos dragones Vale Pero Si vamos a Ahora Falta saber a quién equipar esto Vamos a ver Angelo tiene puesta la primera Vale Pues la segunda Vamos a ponerse en Jessica Venga Recomiendo que Las dos panderetas Las pongáis a los personajes Con más agilidad Chicos Vale Dado que Lo más importante En los combates Difíciles Al principio Es dar Apoyo en tensión Y con las dos panderetas Eso va a ser Cosa fácil Vale Perfecto Bueno Pues hasta aquí Hemos llegado Chicos Como no Os he mostrado Una mezcla Que he hecho Que es La mezcla De la corona solar Os diré Una vez más Cómo tenéis que crear Esta pandereta Chicos Vale Con el casco calabérico Que hemos sacado antes Tenéis que Mezclarlo con la Con cenizas de santo Para que salga la corona Y esta corona Pues Meterla en el pote De nuevo Con La piel de dragón Que la podéis sacar De aquí De hecho Y como veis No espera Aquí se puede comprar Esto vale El tatuaje Perfecto Es lo que podéis sacar De aquí Vale Y luego ya si tenéis Piel de dragón Pues la convenéis También vale La corona El tatuaje Y la piel de dragón Y ya sacaréis Esta segunda pandereta Chicos Vale Estoy aquí En Argonia Precisamente por eso Para comprar Esta Este tatuaje Que no lo tenía Bueno Pues vamos a guardar Y esperar a ver Los siguientes capítulos Que Van a ser las pruebas Dragodianas Chicos Vale Esas pruebas Son algo Difícil No se porque me trago ahora Hostia puta Tío Disculpad Será por el calor Que hace Supongo Madre mía En fin Espero que el capítulo Les haya gustado Chicos Vale Comentar A ver que Os ha parecido Y nos vemos en los siguientes Un saludo para todos Y hasta la próxima